Y en la noticia del día, la Administración Municipal y la Cámara de Comercio de Arauca lograron el ingreso de la aerolínea Easy Fly al municipio de Arauca. Siete rutas tendrá entre Arauca, Bogotá, Arauca. La Alcaldía de Arauca y la Cámara de Comercio del municipio de Arauca lograron gestionar el ingreso de la aerolínea Easy Fly a la capital araucana, quienes también tendrán la ruta Arauca-Bogotá-Arauca. Carlos, hicimos una gestión mancomunadamente con el señor alcalde, el doctor Edgar Tobar, solicitándole a la empresa Easy Fly que estudiara la posibilidad de la apertura nuevamente de la ruta Arauca-Bogotá-Bogotá-Arauca. Con gran beneplácito recibimos la noticia de que desde la aeronáutica civil y de Easy Fly que fueron aprobadas siete frecuencias semanales de la empresa Easy Fly para esta nueva ruta, con lo cual esperamos que toda la comunidad en general tenga más disponibilidad en los pasajes que muchas veces no encontrábamos cupo y que se pueda también generar unos precios asequibles a todo el mercado. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, manifestó que el 9 de marzo se realizará un vuelo de prueba. Tenemos conocimiento de que el 9 de marzo se va a realizar el vuelo de comprobación. Este es un vuelo que ellos hacen inicialmente para verificar que todas las condiciones estén dadas en el aeropuerto y de ahí estamos pendientes a que la empresa nos confirme a toda la comunidad cuando empiezan ya los vuelos comerciales en forma y las tarifas que van a manejar. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, en el momento la aerolínea Easy Fly no ha dado a conocer las tarifas de los tiquetes. No, no las han dado a conocer, pero esperemos que sean unas tarifas asequibles a todo el mercado, a toda la comunidad. Arauca lo necesita y de verdad que ya habiendo varias opciones creemos que se puede dar que estas tarifas sean cómodas para las personas. En otro oficio que enviamos solicitamos también el tema de las tarifas, solicitamos un descuento en las tarifas que se están manejando actualmente en el caso de Easy Fly en la ruta Arauca-Bucaramanga, que es la que tienen vigente. No hemos tenido respuesta, pero sabemos que tienen conocimiento de esta solicitud. seguiremos insistiendo y acompañando en el proceso a toda la comunidad en general, que es el llamado de todo Arauca por tener un excelente acceso de las rutas aéreas, tener más oportunidades, tener más opciones y manejar mejores precios. Los araucanos deberán aprovechar el ingreso de esta nueva aerolínea y así poder tener dos empresas aéreas que cubran la ruta Arauca-Bogotá-Arauca.